Hola yo soy William y el día de hoy veremos cómo pintar esta Virgen de Guadalupe con tres simples pasos. El primer paso consiste en pintar toda la figura de color negro, si es necesario le damos dos capas para cubrir bien. Para el segundo paso aplicamos color dorado por toda la figura, igual que con la capa de base le damos dos capas para que quede bien cubierta. Para el paso número tres aplicamos pátina negra en toda la superficie, la vamos poniendo de a poco y vamos retirando el exceso inmediatamente. Esto lo hacemos con el fin para que la figura no nos quede muy oscura. Entonces lo que hacemos es hacerlo por partecitas, por sectores de a poco, aplicamos la pátina y vamos retirando en el momento. Para retirar la pátina lo podemos hacer con un pañito o un papel de cocina. Presidente este случае con una altura de vidrios y maltrataciones, papel de soldados, esas opciones, etc. Ahen que lo 때문 es unupa como saber si usar el efecto de cr boiler, prescribiendo los polos, estamos con un pañito de protección ou lesиниo powerí jingle. Simplemente tenemos Front de Gr Espanol. Ya lo que precisamos은 pátina, las pedacogi, las piernas, los festivales y los campanones de infección. Esperamos les guste esta idea mas adelante tendremos otras opciones para pintar esta misma figura nos vemos en el próximo video